¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, y es que en el momento en el que estás viendo este propio vídeo, estoy en directo en mi canal de Twitch haciendo la transmisión oficial del Gran Premio de Mónaco en el Mundial de Fórmula 1 Online. Va a haber muchos alseos, choques y emoción en lo que es seguramente una de las mejores carreras del año, como dicen la mayoría de influencers en este mundo. ¿Te vienen cositas? En el caso de que llegues tarde a este vídeo y ya no esté en directo, no te preocupes, ¿vale? Al día siguiente subo el resumen de todo este circuito aquí al canal de YouTube, tranquilo. A continuación vamos a reaccionar a los mejores contraataques del mundo del fútbol. Conseguir meter un gol después de defender una jugada en muy pocos segundos. Si tú eres de los que ya sabía lo que es un contraataque, enhorabuena, te has ganado una suscripción a este canal de YouTube. Dale ya y no seas una rata hija de... Y tiene rico en el Arsenal, seguido del Milan. Ahora continuamos con Cristiano Ronaldo con el Real Madrid, ha protagonizado muchos contraataques. Leo Messi con el Barça y junto a Neymar. Vamos a ello, primer contraataque. Del Barça. Neymar, Neymar para Suárez, perfecto. Madre, qué contraataque. Suárez para Neymar. Ahí está Messi solo. Bueno, 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 bueno. Y mira que el Barça no les va a hacer muchos contraataques, es más de tiki-taka. Pero bueno, golazo. Golazo y contraataque espectacular. Contra Peter Cech, contra el Arsenal. Cuando Zil no estaba en el Madrid. Y es que efectivamente todas las jodas del vídeo empezarán con una defensa seguida de un ataque. Vamos a verla. Manchester United de Cristiano Ronaldo. Wayne Rooney. Rooney lo ve. Rooney lo ha visto. Madre mía. Golazo. ¿Cuántos segundos pasan desde que le defienden hasta que meten gol? 10 segundos quizás. Menos. Uy, 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 uy. Qué error. 1-2. Madre mía, chaval. Madre, qué velocidad. Qué velocidad. Ahí va. Bueno, 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 bueno. Qué escándalo. Qué escándalo el contraataque. Madre mía. Se recorre todo el campo, tío, para meter el gol. Partidos de elecciones. Bélgica. Thibaut Courtois. Este gol lo conozco. Bueno, este gol es una barbaridad. Kevin De Bruyne. Ahí va el valor. Bueno, es que el contraataque es escandaloso. Tres pases. 1-2. Gol. Ya está. Madre mía, chaval. Qué contraataque, tío. Este fue muy bueno. Y por supuesto no puede faltar un contraataque del Madrid. En este caso en Champions. Vamos a verlo. Di María para Benzema. Benzema para Bale. Y termina en Cristiano. En el campo del Bayern de Múnich, eh. Esta celebración mítica de Cristiano. Mítica, legendaria, tío. Madre mía. Voy a llorar cuando Cristiano estaba en el Madrid. Qué tiempos más bonitos. Y Messi en el Barça. Bueno, bueno, bueno. La vida ahora es una mierda. Este gol fue muy duro para todos los culés. Barça-Chelsea. Champions. Campeones. Últimos minutos. Tenían que meter un gol para pasar. Y bueno, pues. Contra donde no hay defensa. La pilla Torres. Y se va de Valdés. Se va de Valdés y gol. Es una contra muy clara, la verdad. La chapineta. Messi destorzado. Fue un día duro para el Barça. Y un gol de Torres que los dejó fuera completamente ya. En el Camp Nou. Sé un poco más de fútbol de lo que parece. La calidad del día de la comunión de mi prima. Perfecto. Pero, ¿cómo corre? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Es una bala! ¡Es una bala este cabrón! ¡Madre de Dios! Ha roto el velocímetro 100%. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ya está. Es el Tottenham. Es el Tottenham. Es un partido de Champions, diría. Incluso. Bueno, 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 bueno. Bueno esta contra. No la había visto en mi vida. El PSG de Kylian Mbappé. No lo voy a mencionar mucho más. Para toda la gente del Madrid, por supuesto. No hay defensa. La Ligue 1 es una vergüenza. Y mete gol. ¡Qué difícil la Ligue 1! ¡Qué complicada, Kylian! ¡Qué complicada! No te preocupes. Vas a meter muchos goles en esa liga. Enhorabuena por ese gol sin portero. Sí, sí. Célérralo. No tenías portero. Lo reconozco. Me ha alterado un poquito. No pasa nada. Siguiente gol. Liverpool de Steven Gerrard. Andrea Pirlo con el Milan. ¡Madre mía! Esto tiene años ya, ¿eh? Este gol tiene años. ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo, chicos! Siguiente jugada viene de córner. Manchester United. Cristiano Ronaldo una vez más. Win Rooney. Vaya locura. Ya está. No lo paras. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Este Manchester United daba mucho miedo, ¿eh? ¡Qué jugadores! ¡Qué plantilla! Rooney. Ryan Giggs. Ronaldo. Se viene ahora contra del Arsenal. ¡Ojo, cuidado! Ahí está. Pierden el balón. Se ven en el Arsenal. Vamos a ver cómo lo hacen. Rápido, lento. Tacón. Perfecto. No están corriendo. Van tranquilos. De hecho, la defensa seguramente se repliega. Ahí está. Perfecto. Este pase ya es bastante demoledor. Ok, se ha replegado. Bueno, lo que pasa es que, más que contra, es un golazo. Porque la defensa ya estaba más o menos replegada, pero es que ese gol es imparable. Cuando terminemos, las consigue hacer. Y ahí vamos. Venga, he conquistado a Ronaldo más todavía. ¡Qué época! ¡Qué contra! Es perfecta. Pasa por todos los jugadores y acaba el gol. Pero si algo soy aquí, es objetivo. Y creo que reconozco las virtudes de los equipos. Y prima, Tití y Enrique en el Arsenal. Vamos a ver. ¡Oh! 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 Sabía mucho, Enrique. Y la convierte él. O sea, jugada que él se guisa y él se come. Toda suya. ¡Qué jugador! ¡Qué jugador, Enrique! Vamos ahora con el Liverpool. Es una contra que la hacen al Liverpool. ¡Ojo, cuidado! Bueno. Bueno, 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 bueno. No hay defensa. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Por debajo! ¡Por debajo! ¡Cómo se está corriendo ese cabrón! De locos. De locos. ¡Qué mítico era Arshavin y qué por culo daba cuando jugaba con Rusia! Liga francesa, Ligue 1, diría, la verdad. Olympique de Marsella y el otro equipo, pues no tengo ni idea. Sampdoria o... Menuda fumada que me he metido como no sean estos equipos. Vamos a ver este pase perfecto. Una contra bastante tranquila, también os digo. O sea... Es un golazo. Eso sí, es un golazo. Pero no es una contra que me sorprenda porque han sido en 7 segundos un golazo. No es el caso. Otro córner rival. Vamos con la contra. Vale, pues ya está. Claro, el problema de estas contras o de estos goles es que son córneres donde no defiende ni mi prima, ni mi padre. Mohamed Salah contra Peter Cech y va a meter gol. Ahí está. Vamos con la siguiente contra. Uy, no me lo creo. No creo, ¿no? No creo que lo... ¡Oh, Dios! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! Vaya contra. Pero te ha hecho gol. James Vardy. Literalmente estorete. Vamos con la siguiente. Contra al Bayern de Múnich. Tiene bastante mérito hacerle una contra al Bayern de Múnich. Vamos a ver cómo lo hacen. Mira cómo defienden el balón, ¿eh? Bueno. Bueno, 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 bueno. De locos. Ya está. Juventus-Bayern de Múnich. Vaya pedazo de contra que acaban de hacer golazo. Juventus-Fiorentina. Mohamed Salah efectivamente con la Fiorentina. Dirás, pero qué porros es esta Peter. No, no. De verdad te lo digo. Que es la Fiorentina. Ahí va Mohamed Salah. Pilla el balón. Él se la guisa. Él se la come. Golazo. Desde el medio del campo corriendo. Y al final pues termina en gol. Gran contraataque, sinceramente. Yo tengo que reconocer que soy fanático de las contras que van rápido y encima se la pasan. Esas me encantan. Las de un solo jugador. Las que no tienen defensa. Pues están muy bien. Pero las bonitas son las que corren, se la pasan. Y al final en 7 segundos meten gol con 5 pases. Vamos con el Rey. Este gol es mítico. Es muy bonito. Bueno. Yo aquí haría un penalti o algo, ¿sabes? Me la juego. Penalti. Da igual, roja, pero no me meten gol. Ahí estamos. Gol de Salah con el Liverpool. No me lo creo. No es verdad. Ya está, chicos. Ya está, chicos. Madre mía. Quiero que este gol, además, dio un ascenso a un equipo. Por lo cual fue más locura. Todavía no es un gol. Y ya. No, 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 no. Es un gol que marcó historia en el club. Amigos y amigas, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado y quieres ver más, suscríbete al canal para que YouTube te recomiende estos vídeos. Deja tu me gusta para apoyar lo que hago de forma gratuita. Y, por supuesto, si te has quedado con ganas de más, no te preocupes que tengo más frumo para ti. Aquí te dejo dos anteriores que seguro te van a encantar. Clicando en cada uno de ellos ahora mismo. Vas a verlos ya directamente. Así que clica porque este vídeo termina en 3, 2, 1.